Otra vez Pero por qué a mí Luis Vagas No sé qué pasó con ese amor que se perdió No sé qué pudo pasar con mi corazón Ha sido engañado otra vez Pues mi corazón yo se lo entregué Sin reservas la di Se borró lo de mí Ella me engañó Todo se lo di Dolor a regresar a mi amigo amigo Dolor a compartir este fracaso de amor Quedémonos aquí para revelar a la que se fue el dolor Siempre me entregué y me equivoqué Porque siempre ha de pasarme a mi dolor Vamos a beber, vamos a esperar Juntos la llegada de otro amor Dolor, que tanto cuesta ser feliz Dolor, ayúdame a encontrar amor Quedémonos aquí, yo he abrazado a ti para encontrar amor Siempre me entregué y me equivoqué Porque siempre ha de pasarme a mi dolor Vamos a beber, vamos a esperar Juntos la llegada de otro amor Juntos la llegada de otro amor Dolor, dolor, dolor Dicen que el alcohol es perjudicial para la salud ¡Ven, tira! Otro dolor Pero ahora duele más Dolor, ha regresar a mi amigo Dolor, a compartir este fracaso de amor Quedémonos aquí para recordar a la que se fue el dolor Siempre me entregué y me equivoqué Porque siempre ha de pasarme a mi dolor Vamos a beber, vamos a esperar Juntos la llegada de otro amor Dolor, que tanto cuesta ser feliz Dolor, ayúdame a encontrar amor Quedémonos aquí, yo he abrazado a ti para encontrar amor Siempre me entregué y me equivoqué Porque siempre ha de pasarme a mi dolor Vamos a beber, vamos a esperar Juntos la llegada de otro amor Dolor, dolor, dolor Me huele Dolor, dolor Ayúdame a mi dolor ¡Ven, tira! ¡Ven, tira! ¡Ven, tira! ¡Ven, tira! ¡Ven, tira!